Hoy en día, varias partes interesadas en el sistema Fairtrade están recopilando datos relacionados con los productores de las redes de productores de todo el mundo. La recopilación de datos del productor está aislada y a menudo duplicada, sin una vista globalmente alineada de los datos reales recopilados y compartidos del productor. Cada parte interesada recopila datos del productor de una manera diferente. No existe una forma sistemática y armonizada de recopilar datos de productores. No existe una forma sistemática y totalmente gobernada de compartir datos de productores con las partes interesadas del sistema como fuente de datos para Fairlands, plataforma de inteligencia empresarial de todo el sistema Fairtrades, con partes interesadas externas del sistema. Es importante destacar que no existe una prestación sistemática de servicios de datos e información de los productores que regrese a los propios productores. En la actualidad, el análisis de datos de productores está restringido a una vista individual de partes interesadas. Pero ya no con Fairinsight. Las organizaciones de productores serán capacitadas para recopilar, enviar, analizar, informar y compartir sus datos de manera sistemática, armonizada y totalmente gobernada. Fairinsight será la fuente única de la verdad para los datos del productor que se compartirá de manera totalmente gobernada con organizaciones de productores directamente, grupos de interés del sistema a través de la plataforma de inteligencia de negocios de todo el sistema de Fairlands, Fairtrades, partes interesadas del sistema externo a través de informes ad hoc generados en Fairinsight. Fairinsight reducirá el esfuerzo en todo el sistema en la gestión de los datos del productor, la carga que recae sobre las organizaciones de productores para recopilar y enviar datos y la proliferación de herramientas y soluciones de recopilación de datos en todo el sistema. Se podrá acceder fácilmente a la plataforma Fairinsight a través de una interfaz gráfica de usuario basada en roles que permite al usuario dedicado que se muestra en varios idiomas, análisis de datos e informes de indicadores clave de rendimiento, uso compartido digital de KPI y alertas a través del correo electrónico SMS-APS en un dispositivo inteligente. Fairinsight, habilitación de la recopilación de datos, informes y uso compartido impulsados por el productor. kip